Me apetece mucho este vídeo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma. Y no es tan fácil probar marcas por primera vez. Me he dado cuenta de que ya llevo unos añitos, no voy a decir cuántos, pero unos cuantos añitos, largos añitos, haciendo vídeos aquí en YouTube y he probado muchas, 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 muchas marcas. Y cada día se hace más complicado poder grabar este tipo de vídeos de probando por primera vez. Y de hecho, si nos ponemos estrictos, esta no es la primera vez que pruebo Jeffree Star porque hace como... 3 o 4 años, creo, creo, que tuve un corrector. Pero lo pedí en blanco porque tenía muy mal ojo yo para los tonos en aquella época. Así que realmente no lo pude aprovechar. Total, amigos, que hoy se hace una semana una encuesta en Instagram en la que os preguntaba si queríais ver la colección nueva de Jeffree Star y alguna cosita viejuna en un vídeo por aquí en YouTube, aunque fuese un poquito más corto, o si lo preferíais ver en Instagram. Y ganó por goleada, veislo aquí en YouTube. Así que vuestros deseos son sugerencias. Muy bienvenidas por mi parte y vamos al lío. La colección se llama Cotton Candy, la marca que vamos a probar es Jeffree Star. Que no lo llego a decir, empezamos bien. Jeffree Star es una marca con la que yo me siento cero identificada. El marketing que tienen, la publicidad que tienen es como muy agresiva para mí, que yo soy una persona mucho más soft, más calma, más happy flower. Y las paletas hablando de billetes o de posiciones sexuales, pues quizás no soy yo el público objetivo. Y hasta ahora es verdad que no había habido ninguna paleta, ningún producto de Jeffree que yo hubiese dicho madre del amor hermoso, necesito probarlo. Había algunas que me llamaban más, pero luego ya me ponían a fijarme en los nombres de las cosas, como por ejemplo, la paleta aquella que sacaron que era toda en tonos verdes. Yo en plan, oh, una paleta inspirada en la naturaleza. Y era una paleta inspirada en el pastuchi, pastuchi. ¿Esto está así? Bueno, el caso, que han sacado una colección nueva, que ya no está nueva porque yo siempre llego a otra de las cosas, pero han sacado una colección nueva, que se llama Candy Cotton. Y además tiene esta vela. Pues claro, ahí sí, ahí sí, me han dado. No me he fijado los nombres de la paleta. O sea, los nombres de las sombras de la paleta para mí son un misterio. Pero voy a empezar abriendo con vosotros la vela. Esta es la Cotton Candy Dream. Y pone aquí, pone aquí que huele a coco. Pero vamos a ver, Jeffree Star. Hace una paleta que se llama Cotton Candy y le pone aroma a coco. O sea, ¿y yo puedo ser más torpe? Oye, con toda la ilusión, que pensaba que esto iba a ser Cotton Candy. No, coco, no. Esto va a oler a coco, que tira para atrás seguro. O sea, es que la vela me parece preciosa. Me recuerda un poco a los paquetes de palomitas. De estas antiguas de raya. Y tengo miedo de abrirlas porque va a oler a coco. Esto no huele a coco. Esto no huele a coco. Menos mal. Esto huele a palomitas dulces, a caramelo salado. Tiene un toque tostado de fondo, como a caramelo tostado, a palomitas de caramelo o azúcar. Esto huele muy bien. No huele ni a Cotton Candy ni a coco. Oh, qué alivio, tío. A mí esto no me huele a coco. Pero vamos, cero. Huele súper bien. Huele a chuches un poquillo que más. Ay, huele un poco como a Marshmallow, así quemado en la hoguera. Me gusta. A lo mejor al encender el agua de otra manera, pero así de primera me quedo mucho más tranquila. Un minuto y 37 segundos más tarde. El inglesito pone coco, amigos. Pone Coconut Soy Blend. O sea, está hecha de coco y soja. No que huela a coco. Si al final me he traído el mundo de internet y yo no podré decir nada porque llevaréis razón si me estáis de aquí. Ay, pero me acabo de quitar un peso de encima. Pero bueno, realmente el foco central de este vídeo está puesto en esta paleta. Por lo menos es lo que a mí me lleva haciendo ojitos desde la primera vez que lo vi. Se lo he visto a un montón de compañeras. Se llama Cotton Candy Queen y es una paleta de sombras con un packaging que... Decidme que no voy súper a juego. Lo he hecho a propósito, sí. Me he puesto esta camiseta a propósito. Estoy muy emocionada. Es muy bonita. Me sobra la cara de Jeffree Star. 100%. O sea, si quitásemos esto y pusiésemos un palo, pobre Jeffree Star. Pero es que realmente... Y más, esa imagen no es nada sweet. ¿Veis lo que os digo? Que es como muy agresivo. Ay, que el cierre es una nubecita. Qué bonita es. Es muy bonita y me da ganas de comer chuches. Ay, es muy bonita. No sé qué me voy a hacer, pero quiero hacerme muchas cosas con ella. Amigos, os voy a enseñar el primer plano de la paleta que está sin tocar. Porque de aquí vamos a pasar directamente a los swatches. Y quiero que la veáis en todo su esplendor. Porque desde luego los iconos que van ahí como carvados me parecen preciosos. Bueno, las muero. Buah, estoy súper emocionada. Pero bueno, vamos a por los swatches. Qué guay. Tengo un poco de ilusión. Hay que reconocerlo. Vamos por los swatches y voy a empezar directamente en el orden en el que aparecen en la paleta. Primero esta fila y luego esta fila. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Es la primera vez que toco las sombras de Jeffree. ¡Ah! ¡Uh! Son muy suaves. Ay, me he puesto un poco nerviosa. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Aquí. Vale. ¡Waah! ¡Oh! Me he puesto muy nerviosa. ¡Waah! ¿Qué es esto? ¡Oh, qué bonita! ¡Oh, qué bonita! Esta se llama Frosting Fun. ¡Oh, qué bonita! Vale. Esta, por ejemplo, ya patina el nombre. Que se llama Pastel Pussy. ¿Tú te crees que el nombre, Jeffree Star? Que le voy a hacer un poco más largo. Ahí. Lollipop Throw. Cupcake Royalty. Este hace unos swatches muy separados. Pink Licorice. Nostalgic Taste. Sugar Climax. Confetti Sky. Brain Candy. ¡Oh! Cotton Candy Party. ¡Madre mía! Gourmet Glory. ¡Qué bonito! Ice Cream Drip. Castle of Springers. ¡Oh! ¡Waah! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Qué magia esa! Me he puesto muy nerviosa. Y Taste Taste Me. ¡Qué preciosidad! Tengo que deciros que es incluso más bonita. O sea, mucho más bonita. Haciéndolo los swatches que la propia paleta. ¡Qué cosa más bonita y más divertida y más dulce! Está muy bien puesto. Muy bien, muy bien. Me ha encantado. A ver, no tengo 100% claro lo que voy a hacer. Pero lo que sí sé es que los colores que más me recuerdan a las chuchas y las cosas que más me llevan a la tienda de chucharía son el rosa, porque las chuchas de fresa son mis favoritas, el amarillo y este azul pastel. Pero voy a intentar usar los cuatro tonos principales de la paleta, que serían el rosa, el amarillo, el azul y el morado. Voy a intentar usarlo todo, así que deseadme suerte, que falta me hace. Voy a empezar por los tonos rosas. Ahora el amarillo. Y ahora azul. Trabajando en capas súper finitas porque quiero asegurarme de poner los colores exactamente donde los quiero. Y ahora a intensificar. ¡Suscríbete al canal! Y ahora voy a poner unos toquecitos muy muy suaves de este tono sobre el rosa, este sobre el amarillo y este un pelín al final en el azul. En el nefilo de pestañas voy a poner el moradito claro. Más cerquita del lagrimal voy a poner el amarillo. Y ahora con un pincel biselado voy a coger muy poquito, muy poquito del tono oscuro de toda la paleta para marcar un poquito la línea de fría de pestañas. La inferior no, la superior. Y esto sería un look muy dulce, muy de algodón de azúcar, muy algo que escandalizaría a Jeffrey que hiciese con su paleta. Así que ahora vamos a meterle un poquillo de drama al asunto. Voy a empezar a subir todos los colores, a difuminar un poquito, voy a hacer el pico y luego le vamos a agregar efectos especiales. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a poner un poquito de Gourmet Glory debajo del iris. Bueno, y hasta aquí con la base del look de ojo y me voy a pasar a los efectos especiales. Estos de aquí son decoraciones para uñas y las compré en un bazar. Así que no os puedo dejar en la cena de eso, pero vamos, yo imagino que estos estarán todos lados. Y voy a ir poniendo triangulitos de estos papeles tan monos haciendo un degradado sobre el degradado. Así que deseanme suerte. ¡Gracias! Yo os invitaría, de verdad, de verdad. Si estáis todavía ahí y lleváis viéndome este rato poniéndome papelicos uno a uno, dadle me gusta al vídeo, que es gratis. Y yo os lo agradezco un montón, por mí y por los papelicos que brillan. Y ahora, aparte de deciros que estoy encantada, voy a pasar a probar la máscara de pestañas. Bueno, antes que nada, la paleta me ha gustado. La paleta me ha gustado mucho. El único color que me ha dejado más frío ha sido el amarillo, que yo entiendo que un amarillo es complicado de por sí, un amarillo pastel es doblemente complicado, pero es Jeffree Star y esta paleta es cara. Yo hubiese esperado un poquito más de la pigmentación de ese amarillo. Dicho eso, no tengo nada malo más que decir. Ahora sí, máscara de pestañas. A ver. No entiendo la necesidad del nombre, pero bueno. Esta es la... Weatherproof, Sweatproof, Factproof, Gagproof, Cryproof. Máscara. En fin, esta máscara de pestañas es de Jeffree Star. El nombre es Factproof Máscara. Y me encanta porque viene hasta con su propio... O sea, viene con un mini latiguillo, ¿eh? Te has portado mal. Recoge. Limpia bien la purpurina. No me desagrada. Hace cosquillillas. La verdad es que la máscara es una pasada. Parece un látigo y... ¡Wow! El gupillón tiene muy buena pinta. Es como mini bolita, una encima de otra, de silicona. Pero súper estrachita. Que si se ve a lo mejor de la O... Yo creo que sí se nota. Yo en los primeros planos voy a intentar enseñároslo. Este look necesita un bien de máscara de pestañas. Huele como a anís. Huele al alcohol y a anís. Tengo que admitir que no me lo esperaba. Cuando yo empecé a usar la máscara... Ahora me quito este pecutillo, ¿vale? Cuando yo empecé a usar la máscara... Y desde la primera pasada he dicho... ¡Buah! Una máscara preciosa, pero va a tener un acabado súper natural. Y efectivamente, así ha sido, pues... Cuando empecé a trabajar con ella. Ahora, dedícale un minuto y medio a la máscara de pestañas amigas. Y mira lo que pasa. Que parece que ya llevo pestañas postizas. El caso es que yo las miro. No sé cómo explicarlo. Las miro y las miro. No, las miro y las veo súper prolongadas. Pero no excesivamente voluminizadas. Pero, ¡guau! O sea, me encanta. Vamos a los labios. Este vídeo para vosotros será muy corto. Pero yo llevo aquí hora y pico pegando papelitos. De la nueva colección, tengo dos bálsamos labiales que me tenía que haber puesto al principio. Pero, pues, se me ha pasado con la emoción de la paleta. Así que los voy a probar ahora. Por un lado tengo el Candy Gas. Y por el otro lado el Snowball Me. Parecen balas de verdad. O sea, parecen balas totalmente. Pero en versión cookie. Cookie bala. Pero es que, por favor... ¡Uy! ¡Qué magia es esta! Esto es flipping. ¿Cómo brilla tanto? Vamos a probarlo. A ver, este que tiene reflejo en rosa y en turquesa. Se llama Candy Gas. Que es de los dos tonos que tengo, el más clarito. Para mi labio es excesivamente clarito. Y me queda fatal. Una pena porque lo que es el packaging, el labial, todo es precioso. Pero en mi labio queda fatal. O sea, parece que me ha dado un ataque de frío. Parece que estoy muriendo congelada en una esquina. Aparte de eso, el producto se está metiendo en las propias líneas del labio. Y se nota más porque, claro, como lleva mini mini glitter, pues el producto se digrega y se nota mucho. Así que este no me ha gustado. Bueno, estos productos, si os interesa alguno, los podéis encontrar en Maquillalia. Y yo recuerdo que tenéis un 10% de descuento usando el código MUNDO DE ALMAS. Que es afiliado. Me he quedado mi micro glitter azul por toda la boca. A ver, dedos cruzados para que el tono Snowball Me me quede mejor. Vale, amigos. Una vez superada la primera capa de glitter. El tono del producto es precioso. Necesito avanzar más. Si tenéis estos labiales, me podéis decir si habéis superado la capa de glitter o si el glitter está muy en el interior del labial. Porque el tono me ha gustado mucho. Creo que queda precioso y es muy cómodo y ligero. Pero, no, pero no. En este no me desagrada tanto el tema glitter. Y no sé si es que se nota menos o que se mete menos en mi línea del labio, pero os lo voy a enseñar de cerca. ¿Qué opináis? Cuando juzguéis labiales en mis labios, tened en cuenta que son unos labios súper normales. Son secos, son bastante finos, son mis labios y tienen puestos a su imperfección. Además, tengo la mania de mordérmelos cuando estoy nerviosa y es normal vermelos con diferentes tonos por haberme estado mordiendo. Pero bueno, este sí me ha gustado. Además, tiene como ciertos destellos en morado que me da la sensación como, no sé, me gusta. Ahora el glitter se ha hecho uno con mi labio y me temo que se va a quedar ahí forever and ever. Y lo último que tengo para probar es el gloss de labios de la colección Pricked Collection en el tono Unicorn Blob. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué punta más rara! Tiene como forma de caracola. A ver. ¿Podría tener este gloss más pigmentación? Amazing. Bueno, pues estoy en shock. Os voy a dejar con unos primeros planos del maquillaje para que lo podáis ver de cerquita. Me ha encantado la marca a pesar de que no todo me ha vuelto loca. Por ejemplo, el gloss, el más famoso, el que yo a más gente le he visto, que era el Candy Gas. Para mí gusta es excesivamente claro, para mi tono de piel es demasiado. Y el labio se ve desdibujado, pero no ese efecto del labio desdibujado bonito. No, se ve un poco como, pues eso, como la muerte de las burbas. Pero, estoy siendo un poco dura. Me acabo de dar cuenta de que estoy siendo un poco bruta. Pero, todo lo demás, ¡Wow! La máscara de pestañas, ¡Wow! La paleta, increíble. El gloss me ha enamorado. La verdad que me parece precioso. He de admitir que no me lo esperaba. Y ahora quiero probar más cosas de Jeffree. Si hay algo que os puede interesar, decídmelo en los comentarios y pues os traigo otro vídeo. O os traigo algún looknet o lo que vosotros queráis. Os recuerdo que tenéis para seguirme tanto Instagram como TikTok. Que me apetece mucho veros por allí. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Decidme qué ha parecido a vosotros tanto el look como los propios productos. Ya os digo yo, no me lo esperaba. Si te ha gustado, por favor, no olvides dejar tu dedito arriba. Por mí, por los papelitos. Y nos vemos dentro de muy poquito con un café. Hasta entonces, un besazo enorme. ¡Chao! Y se llama Cotton Candy Queen. O Cotton Queen Candy. Cotton Candy Queen. A ver. Cotton Candy Queen. Voy a ver papelitos de estos por el suelo un mes. Yo no me pienso dar maquillaje. No tengo ningún plan para ahora. Pero algo me tengo que inventar. Porque llevo un arcoíris de estuchería en los ojos y eso. Hay que aprovecharlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!